En los Estados Unidos, el estado de Texas también ha venido sufriendo embates por el mal tiempo. Las intensas lluvias han causado inundación en esta región, que nada tienen que ver con la ahora tormenta tropical Patricia. Galo Arellano nos cuenta cómo millones de personas están siendo afectadas por este temporal. Los meteorólogos nos llaman una perturbación en la atmósfera que trajo desde el Pacífico hasta Texas 20 pulgadas de lluvia, causando inundaciones y destrozos a su paso. La fuerza de la corriente descarriló un tren de la compañía Union Pacific al sur de Dallas. Dos personas viajaban en el interior y transportaban cemento, pero lograron escapar a tiempo. Más de una docena de vagones terminaron volteados y rodeados de agua. Incluso las ruedas y los rieles fueron sacados de sus bases. Estas tomas aéreas nos dan una visión más clara de cómo terminaron varios sectores del condado de Navarro. Automóviles casi cubiertos por las inundaciones, autopistas cerradas y viviendas afectadas por el mal tiempo. Esta baja atmósfera y que se originó mucho antes de que el huracán Patricia cobrara fuerza. Nació 48 horas atrás en el sur de California. Cruzó por Nuevo México y Texas. Muchos conductores tuvieron que ser rescatados luego de quedar atrapados en sus vehículos. Hasta el momento solo se ha reportado la desaparición de una persona en San Antonio. Podría tratarse de un desamparado que por ayudar a su mascota fue arrastrado por la corriente. La mala noticia es que la ahora depresión tropical Patricia se dirige hacia el extremo sureste de la nación y dejará más lluvias en Texas, sobre todo en Houston durante las próximas horas, y podría llegar hasta Ohio. Al menos 23 millones de personas viven en esta región. Las autoridades han cerrado al menos 66 intersecciones en las carreteras que conducen a Austin porque tienen alto riesgo de inundación. Se espera que Patricia siga perdiendo fuerza a medida que se aleja del territorio mexicano. De todas maneras, en algunas áreas del condado de Galveston en Texas se ha ordenado una evacuación voluntaria y las autoridades llaman a la población para que se mantengan alerta, sobre todo en Houston, Austin y Dallas, debido a posibles tornados. Seguimos contigo, Félix. Gracias, Galo.